Estos chicos evidentemente han utilizado todo el esfuerzo que se está poniendo para mejorar el lugar y que la gente se sienta a gusto en un lugar como es el parque, contar con estos tipos de personas que utilizan el vandalismo para romper y destruir, algo que por ahí tanto esfuerzo se pone para que las cosas cambien, para que la gente lo disfrute, porque en definitiva también es para la ciudad y para ellos mismos también que están haciendo este tipo de cosas. Nosotros recibimos noticias después, al momento de la denuncia, por supuesto, tenemos idea de que hay un sereno en el lugar, bueno, buscaremos la forma de ver si podemos contactarnos con él, estar un poco más cerca y buscar la alternativa de que no vuelva a acontecer este tipo de cuestiones en el parque municipal, donde lo están hermoseando tanto que da pena que realmente termine pasando esto en pocas horas en un fin de semana. En esa zona no hay instaladas cámaras que trabajen con el 108 y que puedan trabajar articuladamente con ustedes. Y dentro del parque no, estarían sobre las avenidas, sí contamos con las cámaras, pero no dentro del parque, que por ahí enfoquen tan claramente el lugar donde se produjeron este tipo de hechos. Bueno, y se puede trabajar ahora para hacer recorridos en alguna medida un poco más permanentes para esa zona. Sí, seguro, por eso vamos a tratar de aunar este esfuerzo juntamente con la gente del municipio para ver qué podemos coordinar para evitar que esto vuelva a suceder una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!